Tengo tantos casos, buenas tardes señora, encantado. ¿Qué tal doctor, cómo está? Un honor. Igualmente, ¿cómo le va? Muy bien, tengo solucionado su problema. Ah, sí, que se sabe de lo mío, eso le venía a otro lado. Doctor, yo lo tengo listo, sale su abuelita en el contingente para la... ¿Qué? A la clínica geriátrica, la vamos a mandar juntamente con un lote grande de ancianos. Pero no habla, yo no tengo abuelita, ¿qué dices? Perdóname, que estoy muy nervioso, recuérdeme algo. Yo soy la BD. ¿La BD? ¿La BD? ¿La BD? ¿La BD? ¿La BD? ¿La BD? Sí. Pero claro, pero escribano, ¿se acuerdan? Sí. Muy bien. Sí. Perdón, ¿cuál era su nombre? Mi nombre es Bumbú Lecocó, la reina del bongo. Yo vine para iniciarle el juicio al editorial que había publicado mi foto desnuda en una revista y que me había indignado muchísimo. No solamente usted se ha indignado, sino yo también estoy indignado, mi familia está indignada. He hecho, he tomado los recaudos del caso. ¿Y qué hizo? Y he hecho un secuestro total de las revistas y él lo tengo en un galpón. Ay, qué tranquila, me quedo, secuestró la edición. Totalmente. Ahora nadie más podrá darse el lujo de mirarla. Doctor, perdón, ¿Avea Scorpus? Sí, yo soy el aldomero Avea Scorpus. Ah, mucho gusto. ¿En qué puedo servirlo? Me dijeron que... Me perdonen un segundo, señora. Perdónenme, un segundito. Sí. Sí, usted secuestró a los ejemplares de la revista, todo... Exactamente. ...de la bebé desnuda, esa... Sí, señor, soy yo el doctor que ha hecho ese trabajo. Los tiene por... Dígame, que los vende a veinte palos cada uno. ¿Qué? No, no. Me dijeron. Un segundo, mamá. Me dijeron. Nadie vende nada. ¿Por qué? ¿Por qué? A veinte palos. Vení otro día. Escuché que está vendiendo a veinte palos el ejemplar de la revista. Esta voz... Le causa gracia, ¿verdad? Le salió a destiempo el bumbum de cocó. Bueno, yo lo dejo. Le voy a dar un besito porque estoy tan contenta de tenerlo como profesional, doctor, porque para mí es un alivio. Uno se imagina lo tranquila que yo estoy para... Le vamos a hacer el iniciar el juicio por cinco millones de dólares. Pero yo me... ¿Cuánto? Cinco millones de dólares. ¿Cinco? Sí, por supuesto. Sí, sí. No se recuerda la cantidad. Tiene razón, lo había olvidado. Cinco millones de dólares. Anote, escribano. No me voy, chavo. Bueno, adiós. ¿Cómo le das? ¡Ay! ¡Un flash! ¡Ay, me muero! Este es el tipo que me sacó la fotografía desnuda. ¡Me muero! ¿Ah, sí? Esta foto es muchísimo mejor que la saqué el otro día. Es fantástica. Me aumentará el sueldo en la editorial, así que pasaré al frente. ¿Ah, sí que esta es la basura que le sacó la fotografía la vez pasada desnuda? ¡Sí! ¿Así que te haces el paparazzi? ¡Ah! Pero esto la vas a pagar muy caro porque no sabés quiénes somos nosotros. ¡Sí! Ella te lo va a hacer, yo también. Todos te haremos. ¿Vas a saber quiénes somos? ¿Sabés quién es la señora? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Pum, pum, le co-co! ¡La reina del rongo! ¿Y sabe usted quién es el doctor? ¡No! ¡Es mi abogado! ¡El doctor Valdomero! ¿Quién Valdomero? ¡El que te va a hacer un agujero! ¡No! ¡No! ¡No!